La siguiente actualización que tenemos es que está suspendida el proceso, pero bueno, en realidad el proceso puede seguir, lo único que ordenó el juez es que no pueden dar un fallo en este momento, hasta que no haya una resolución final de si procede o no, la impugnación presentada por las libres es como una medida de momento, momentánea nada más. ¿Precautoria? ¿Por qué no hay coincidencia en las fechas? Porque la comisión está tomando como fecha para que Arminda deje el comité el día que fue nombrada por ellos, y Arminda está tomando la fecha en que rindió protesta en un acto de protocolo. Entonces, aquí son una diferencia de 15 a 20 días más o menos, pero lo que sí nos queda claro es que ya falta muy poco para que deje Arminda Balbuena el comité, y pudiera quedarse algunos meses este comité de participación ciudadana con cuatro integrantes nada más y no cinco. Que de por sí, bueno, ya por el mismo presidente de la comisión de selección había señalado que hay muchas personas interesadas en participar, pocos los espacios, y hay un espacio que ahorita está detenido por esta situación. ¿Qué pasa también con el tema de Arminda de los tiempos? Pues bueno, cuando el juez tiene conocimiento de esta impugnación, le pide a la comisión de selección que se pronuncie al respecto, y también le pide al comité de participación ciudadana su opinión, además de que como terceros involucrados tiene a todos los hombres y las mujeres que están participando en el proceso de selección. Entonces, la respuesta que envía Arminda Balbuena como presidenta del comité de participación ciudadana es que hay inconsistencias en la convocatoria porque ella no tiene que salir el 15 de noviembre, sino el 5 de diciembre. Ella no apela o no revisa nada del tema de la paridad, que es finalmente como el punto medular por el que pugnan las libres. Ella está viendo por el tiempo que va a permanecer todavía como presidenta. Entonces, en ese estatus estamos, Javier, en el proceso de la comisión de selección. Correcto. Inminentemente serán entonces cuatro integrantes los que trabajen a partir ya sea del 15 de noviembre o del 5 de diciembre, digo, a partir de que se vaya Arminda. Así es. ¿Y de cuánto tiempo podía estar así? Pues no lo sabemos, ¿no? Hay que esperar a que haya una determinación que puede ir en dos sentidos, ¿no? Una sería que ordene un juez que se reponga toda la convocatoria para que solamente salga con género femenino. O puede ser que también diga, bueno, ya mantenemos todo el proceso que llevan, pero el fallo tiene que ser a favor de una mujer. Entonces, en este caso es donde los varones pudieran estar también promoviendo alguna impugnación por decir, oye, ¿para qué me convocas? Y si al final vas a decidir que es mujer. Y a esto también se refiere Verónica Cruz Sánchez de estas omisiones en las que incurrió la comisión de selección, donde incluso señala que, bueno, primero que es muy grave, pero además la comisión de selección no aprende a diferenciar términos como paridad, como discriminación, porque ellos decían, es que no podemos dejar fuera o decir solamente femenino, porque posiblemente haya un transexual que quiera participar. Entonces la respuesta de Vero fue, a ver, es bien fácil, si es transexual y se identifica como mujer, es mujer, ¿no? Entonces no tienes por qué estar buscándole como tres pies al gato. Bueno, legalmente eso ya está completamente superado, ¿no? Exactamente, y por eso ella comenta de la ignorancia por parte de la comisión de selección, de no conocer incluso los términos de discriminación y de paridad. Bueno, vamos a escuchar el primer inserto de Verónica Cruz. Javier, ¿me puedo despedir o tenemos algún otro tema que dar? Porque la verdad es que hay una discusión ahorita aquí en el Congreso. Adelante, 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 te la salgo más tarde. Ok, gracias Javier, hasta luego. Ahí está Carmen Pizano, como le comentaba, mucha actividad en el Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo Verónica Cruz al respecto de la convocatoria y este punto que mencionaba Carmen hace un momento. Verónica Cruz, de las Libres. No entiende que es discriminación. Justo nosotras estamos diciendo tres cosas muy concretitas. Uno, que sí hemos hecho avanzar los derechos humanos de las mujeres para que las mujeres vayan participando en la vida política y además es un tema constitucional. Nadie puede ir en contra de la Constitución. Es decir, la convocatoria debió haber salido solamente para mujeres porque va a salir una mujer, tienen que sustituir una mujer y ellos dicen, no, para todos, de todas maneras vamos a elegir una mujer.